¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Pues ya estamos aquí, segundo día de Festival de Gijón. Bueno, más que segundo día, segundo día que os hago un vídeo, porque yo por aquí ya llevo unos cuantos. Así que estáis de suerte, porque os voy a hacer una selección de las mejores películas que he visto, y aparte os voy a ir contando las curiosidades que más me han llamado la atención. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que prácticamente al 90% de las películas traen los directores, y eso, Peña, mola muchísimo. Y además, cuando terminan las películas suelen estar ahí para responder las dudas, yo qué sé, atender un poco las curiosidades que han generado en la audiencia y todas esas cosas. Y muy bien, otra cosa, otra cosa que es importante, recordáis que con el pasecito de prensa en Sitges, si faltabas a una película te lo bloqueaban dos, si faltabas a dos te lo bloqueaban cuatro, y así. Sí, pues que sepáis que aquí en Gijón funciona diferente, no te bloquean si fallas a una película, pero no te dejan coger las películas dos días antes ni con mucha antelación. Por lo tanto, más o menos, estás obligado a andar por las salas para coger la película, porque si no, no la coges, no puedes reservar cuatro días antes. ¿Y qué más os puedo contar? Que el tema de la puntualidad aquí no es como en Sitges. Aquí, como llegues un minuto tarde, te cierran la puerta y te quedas sin entrar y sin ver la película. Y eso, ojo, Peña, ojo, que hay que estar pendiente. Sobre todo porque el festival está distribuido por toda la ciudad, y entonces te vas a encontrar que a veces hay películas que están en la laboral y luego en el yelmo, lo que quieras ir a ver, claro. Y entre un sitio y el otro hay como media hora en coche, así que hay que estar bien pendientes de los tiempos, familia. Y yo qué sé, ya os iré contando más cosas que vaya viendo. ¡Un saludito! ¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Pues nada, estoy aquí a la salida del cine, que vengo de verme una película mexicana titulada Midnight Family, que sigue las peripecias de una familia que se dedica al tema de socorrer a las personas, porque tienen una ambulancia. La verdad es que la película me ha gustado bastante y hace una buena lectura de las calles de México por las noches. Lo único que me ha faltado, tal vez, es un poquito más de crítica social y que dejase aún un ver mejor cómo es la miseria y los problemas que sufre la gente en el México más desfavorecido. ¿Qué puedo deciros, aparte de que la proyección me ha gustado bastante? Que ha sido un puto éxito, Peña. El cine mexicano, la verdad es que se nota que está, pues yo qué sé, con bastante buena valoración, porque la sala tenía 117 espectadores y éramos 117 personas. Así que, llenazo absoluto. Mis felicitaciones para el director y, yo qué sé, Peña, si la encontráis, recordad. Midnight Family. Una buena cinta, parecida a Nightcrawler. Realiza algo similar, pero tratado desde el punto de vista del periodismo. Así que, Peña, nos vemos más adelante. Y, bueno, Peña, ¿os lo podéis creer? O sea, este es el nivel de desorientación que yo tengo con mi vida. Llevo por aquí tres días dando vueltas y el mar está a tiro de piedra, como en Sitges, que ni me había dado cuenta, pero que a tiro de piedra es a un minuto. No sé si está más cerca la playa de Sitges o la playa de Gijón del propio festival. Y eso, pues ahora supongo que os enseñaré un poco la playa y os seguiré contando ahí más cosas. Ey, ¿quién nos ha dado el micro? ¿Quién nos ha dado el micro? Guau, Peña, fijaros, ¿eh? Cómo se parece esa iglesia a la que está en Sitges. Y yo qué sé, aprovechando que estoy aquí, a orilla del mar, he pensado en haceros un vídeo porque hizo, guau, este sitio mola. Y voy a hablaros de una de las películas que he estado viendo, que es la de Xavier Dolan, que es de contenido LGTBI y que nos presenta a un par de amigos que tras haber perdido una apuesta tienen que enrollarse. Ya sabéis, besarse un poco. Y después de que pase eso, como que le pillan el punto y en ellos se abre como una nueva percepción de la sexualidad que no tenían anteriormente. Entonces, muchas incertidumbres, muchos miedos y muchos bloqueos que les genera la sociedad pues se ven ahí representados. Es una buena cinta. Y como aliciente, pues tenemos al propio Dolan como actor protagonista. ¿Y qué más os puedo contar? Pues que me ha gustado, pero se me ha hecho un poquito previsible. ¿Y por qué? Pues porque sabes un poco qué es lo que va a pasar casi a cada momento. Y eso pues le quita la magia a esta película. Aún así, Peña, si podéis echadle a un ojo porque Dolan hace bastante bien las cosas con un toque de sensibilidad muy, pero que muy fino. Y yo que sé, Peña, ahora os seguiré contando qué más cosas he ido viendo estos días por aquí porque la verdad es que hay un montón de cosas interesantes y de contenido inigualable. Así que... ¡Nos vemos, Peña! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hey, Peña! ¿Estáis viendo ese cacho de arbolito de Navidad? Pues que sepáis que está hecho con botellas de sidra. Bueno, y seguro que en América Latina alguno se está preguntando ¿y esto de la sidra? Pues es una bebida alcohólica muy típica de Asturias que se hace con manzanas. Y aparte, aprovechando ya que estoy aquí y todo eso, os voy a contar un poquito más sobre Gijón. Pues que sepáis que esto antes era un pueblo de pescadores allá por finales del siglo XVIII, o sea, por finales del siglo XIX, que no tendría más de 20.000, 25.000 habitantes y que se dedicaba, pues eso, principalmente a la pesca. Con la revolución industrial llegó el carbón y con eso aumentó la población prácticamente prácticamente el doble. Y después, gracias al franquismo y al desarrollo de los polos industriales, se puso en una ciudad de unos 300.000 habitantes, que es un desparrame. Será de las ciudades más gordas de todo el norte de España. Y eso, Peña, pues así ya vais conociendo ya no solo el festival, sino un poco más de la geografía local de aquí. Y eso, espero que os haya interesado. Ya me iréis diciendo en los comentarios si esto os parece bien o yo que sé, pasáis décadas a ver sobre los sitios a los que voy. Y ya está, Peña. Luego más. ¡Veis! 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 Hey, ¿recordáis que os he dicho antes que este era un pueblo de pescadores y tal? Pues estas calles que veis aquí detrás mío es un ejemplo urbanístico de cómo eran las construcciones de aquella época, para que lo tengáis en cuenta y esa es mi introducción sin venir nada a cuentos sobre la película Solé, o Sol, o como se diga. A ver, pues cuenta la historia de dos chicos, bueno, en verdad ni siquiera es una pareja, son dos chicos que se conocen porque un familiar de uno de los dos quiere tener un bebé pero no puede, así que deciden buscar a una chica del este de Europa para que sea madre de alquiler y alquile su vientre. Se tratan un montón de temas que son muy pero muy radicales y que no todos los directores se atreven a tocar, como el tema este de los vientres de alquiler y como el capitalismo se ha metido en nuestras vidas hasta tal punto que cosas como la maternidad, la vida de las propias personas y yo qué sé, han perdido todo su valor porque son cosas que se pueden comprar y vender. Muy interesante, muy reflexiva y de esas películas que te dejan un poquillo de mal cuerpo y que te hacen pensar mucho. Los actores, la dirección de actores es fantástica, sobre ella, sobre su factura técnica os puedo contar pues que el director no arriesga demasiado, va a lo básico, pero es efectivo y funciona. Así que Peña, ahora sigo contando más películas que he ido viendo en este festival. Bueno Peña, si os estoy haciendo aquí el vídeo es porque cuando he salido de la sala de cine llovía tanto tantísimo que no he podido ni siquiera grabar ahí una toma, pero necesitaba antes de marcharme a dormir contaros una cosa porque lo que me ha pasado en la sala de cine hoy es algo que no me ha pasado nunca y que probablemente nunca más me vuelva a pasar. Os comento, me he ido a ver la película Liberté de un director español llamado Albert Serra y que fue premiada en Cannes con el premio especial del jurado. Uff, pues ojo, ojo ojísimo. En menos de una hora, más de 60 personas habían abandonado la sala con un aforo de menos de 300. O sea, echaos cuentas de cómo ha salido la gente despavorida de la sala. Vaya Zurullo. O sea, no tiene otro nombre y sabéis que no me gusta echar mierda de las películas y menos de los estrenos y menos de los directores que son, yo que sé, menos comerciales. Aún así, peña, si de verdad quería hacer una película entera en color negro, pues podía haberse hecho un podcast porque la verdad, durante los 90 minutos o no, son 135 minutos de metraje, 120 pasan en un bosque sin iluminar. Y eso, eso es durísimo, peña, durísimo. Y ya está. Y con esto, con este bizarrismo extremo, me despido por hoy y ya os dejo hasta mañana. Y me he dado cuenta de una cosa, de que soy el tipo más desastroso del mundo. O sea, llevo por aquí varios días dando chompos mientras las motos me torturan otra vez. Pero ¿cómo es posible esto? ¡Pi, pi, pi! Me ha pegado cuatro pitidos. Bueno, da igual. En fin, ¿qué llevo por aquí? Cuatro días, peña, y no me había dado cuenta que a menos de 100 metros de donde están poniendo las pelis está... el mar.